La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de la Prodecom reveló lo que hasta el momento es el caso más grave de robo de identidad en México. Una joven originaria de Nayadit fue notificada por el Sistema de Administración Tributaria del SAT porque aparentemente le debía 1.800 millones de pesos al fisco. Al acudir al SAT, la mujer descubrió que un comerciante de destilación y venta de alcohol etílico había robado su identidad. Un grupo de delincuentes que se dedican a robo de identidad falsificó la credencial oficial de la joven, foto y firma para sus trámites, además dieron de alta su registro federal de contribuyente y abrieron una cuenta bancaria que recibió depósitos por 1.800 millones de pesos desde 2009. La joven Nayarita obtuvo una sentencia definitiva de un tribunal competente que reconoce la falsificación de documentos oficiales y establece que la cuenta de cheques utilizada por los delincuentes no le corresponde, sin embargo, el problema persiste. Autoridades del SAT emitieron una resolución en donde le fijan una deuda fiscal por más de 1.800 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta, IVA y el impuesto especial sobre producción y servicios por la venta de alcohol etílico.